Hoy un par de cracks que fueron convocados con la tricolor dieron declaraciones previo a los amistosos del otro mes. Uno de ellos fue Mateus Uribe, que como sabemos no había sido convocado desde el año pasado para el partido contra Paraguay en noviembre, por lo que sobre su regreso dijo. No, creo que eso es de las cosas más bonitas, cuando uno en su posición o donde juega tiene una competencia tan alta, eso es muy gratificante. Creo que el profe tiene muchos jugadores de donde coger y sea el cual sea que esté, que juegue, que esté en la lista, eso va a ser muy gratificante para Colombia porque tenemos excelentes jugadores. Y sobre su nivel actual en el Alzad, que algunos criticaron, dijo esto. No, la verdad lo hice de la mejor manera, creo que después de la lesión que tuve y volver y este final de temporada fue muy gratificante y me motiva más para seguir luchando acá. Otro que dio declaraciones es el que para muchos ya es el arquero titular Camilo Vargas, quien justamente habló sobre el proceso que ha llevado y su puesto en el once inicial. En este momento los tres jugadores que ocupamos esta posición tenemos la plena confianza y las plenas cualidades y condiciones para aportar en el momento que el entrenador decida quién tenga que hacerlo. Lo importante es la confianza y las características que tenemos cada uno para brindarle lo mejor al equipo. Y finalmente sobre lo que será la Copa América dijo. La verdad que estos torneos cortos son importante empezar con pie derecho buscando las victorias para poder tener vida paso a paso. Por otro lado, hoy nuestra selección femenina Sub-20 enfrentó a Japón por la South Ladies Cup y desafortunadamente no fue el día de Luis Agudelo. Empezando el segundo tiempo cayó el primero de las japonesas y aunque Natalia Hernández empató al 62, Ryozaki anotó 10 minutos después el desempate y las japonesas se llevaron la victoria. Con esto Japón es líder con tres puntos, Colombia segundo con dos y México tercero con uno. Y tranquilos, sabemos que este torneo genera dudas así que les explicamos rápidamente. Son seis equipos divididos en dos grupos, donde la final es entre el primero de cada grupo. Si se gana el encuentro en los 90 minutos se suman tres puntos. En caso de empate se van a penaltis y quien gane suma dos puntos, mientras que el perdedor solo suma un punto. Con estos resultados, las nuestras ya no disputarán la final y a la espera del encuentro entre Japón y México podríamos disputar el tercer lugar ante el segundo equipo del otro grupo, donde están Francia, Panamá y Marruecos. En los partidos de los Libertadores, Hamilton Campas estuvo 80 minutos en la cancha en la derrota de Rosario Central, mientras que Estudiantes con C3 de titular enfrentó a Huachipato. Y aunque nuestro crack dejó una asistencia para el empate a tres, terminaron cayendo 4-3. Michael Ortega fue titular con The Strongest ante Gremio, pero cayeron goleados 4-0. Fluminense con John Arias desde el arranque le remontó a Alianza Lima con asistencia de nuestro crack para el gol de la victoria. Sao Paulo enfrentó a Talleres y Juan Cabilo Portilla jugó todo el encuentro que ganaron los brasileros. Con estos resultados, Talleres de Portilla y Kevin Mantilla, River de Borja, The Strongest de Michael Ortega, Palmeiras de Richard Ríos y Fluminense de John Arias son los equipos con colombianos que pelearan el título. Mientras que por parte de nuestros equipos, solo Junior se metió en los octavos de final. Pasamos ahora a la sudamericana, donde Rafael Santos Borré anotó el único gol de Inter en la derrota 2-1 ante Belgrano. Bragantino, por su parte, empató por la mínima con Henry Mosquera todo el encuentro. Mientras que Racing goleó 3-0 con gol de penal de Roger Martínez al 81. Confer, por su parte, ingresó al 78. Defensa y justicia con Jormán Zapata desde el 59 cayó por la mínima ante César Vallejo. Frank Favra entró al 67 en la golea de Boca y finalmente el DIM enfrentó a Always Ready en Medellín. Encuentro donde se lució frente a su gente, pues con goles de Mender García, un otogol de Borja, otro tanto de Brian Muñiz y este señor golazo de Jairo Moreno, llenó 4-0 a Always Ready. A falta de algunos partidos de mañana, los clasificados directamente son Boca de Favra y Campuzano y por parte de nuestro país, Independiente Medellín.